Yo la conocí en la disco, dije que estábamos locas Tenía el culo grande, si no me equivoco Recuerdo su boca y piel, si es que por poco la toco Ay, cómo me arrepiento de no hablarle Amo de estrandella, loco por volverla a ver Hoy que si la encuentro seguro le voy a meter Tengo par de sueños comprado con quitarte las ganas Pero sigo despierto en la noventa por la mañana Amo de estrandella, loco por volverla a ver Hoy que si la encuentro seguro le voy a meter Tengo par de sueños comprado con quitarte las ganas Pero sigo despierto en la noventa por la mañana Mami, mucho gusto, te habla Bodoque sin tela Así que quiero verte igualita, la ropa quítatela Tú tienes una cara muy bonita, tú pareces de novela Y si se da cuenta que tengo dueña, la cita se cancela La tengo prendida en candela, estoy dispuesto pa' beberme dos pelis Con ella, mi mamá, mírate tu pela, tú sabes que tu cuerpo a mí me anhela Y después me despierto en el cuarto y nada más te emprendí a la novela La que aquella noche prendí, rogando que un día te viera Yo quisiera hablarle, muchas cosas confesarle Pero ya se me hizo tarde, y ahora me arrepiento de no darle Yo quisiera hablarle, muchas cosas confesarle Pero ya se me hizo tarde, y ahora me arrepiento de no darle Ando detrás de ella, loco, por volverla a ver Hoy que si la encuentro, seguro le voy a meter Tengo par de sueños comprado con quitarte la gana Pero sigo despierto en la noche, hasta por la mañana Ando detrás de ella, loco, por volverla a ver Hoy que si la encuentro, seguro le voy a meter Tengo par de sueños comprado con quitarte la gana Pero sigo despierto en la noche, hasta por la mañana Pero qué tal le parece, si llevo buscándola sin varios meses Te tengo deseo, las ganas me crecen, tu culo hace que yo le rezo Sigo pensando en las veces que por ti me mató el loco que regrese Y quisiera tenerle en la cuba pa' ver como el cuerpo estremece Quisiera quitarle de todo, hacer que le cambie la voz De eso sé yo, grabarle con mi iPhone flow En notas vacilar los dos, prenderla y beber de popo Convertiste en estora, como esa de bombrol Y la conocí en la disco, un día que estábamos locos Tenía el culo grande, si no me equivoco Recuerdo su boca y piel, si es que por poco la toco Ay, cómo me arrepiento de no hablarle Ando detrás de ella, loco, por volverla a ver Hoy que si la encuentro, seguro le voy a meter Tengo par de sueños comprado con quitarte las ganas Pero sigo despierto en la noventa por la mañana Ando detrás de ella, loco, por volverla a ver Hoy que si la encuentro, seguro le voy a meter Tengo par de sueños comprado con quitarte las ganas Pero sigo despierto en la noventa por la mañana Bodoque sin tela Lexi L.A. mamá Doble L. más Lexi L.A. Oye Bodoque, dile que este es el segundo capítulo Infina serie, 24 episodios Eguan, Chinocrap, G. la clave A nivel, a nivel, a la clave DJ Baver Eguan the music A nivel, a nivel A nivel, a nivel En la niña